Que presenta nuestra raza sin igual, con su juicio y coraje, en las almas como el coro coronario. Muy buenas noches muchachos, damos inicio a esta conferencia post partido de nuestro entrenador, el profesor Gustavo Quintero. Por favor colega, recordar que es una pregunta por medio para que así todos tengan la opción de preguntar. Inicia esta conferencia de prensa cooperativa. ¿Qué tal Gustavo? Gusto salvarlo. Buenas noches. Preguntarle, bueno, lógicamente que por el triunfo, pero también por el nivel futbolístico del equipo. Parece haber dado un paso adelante respecto a lo que venía siendo en Copa Chile, el partido ante Unión La Calera, donde cae derrotado en la última fecha. Pero hoy, aparte, lógicamente, de lo expresivo del marcador, se ve que el nivel del equipo subió bastante. ¿Por dónde cree que pasó eso? ¿Sirvieron quizá los días de descanso? ¿Qué fue lo que cambió en el equipo para tener este resultado? Yo creo que el equipo viene jugando bien de hace un tiempo ya. En el juego no mejoramos mucho, nada más que hoy el equipo concretó o fue eficaz. Entonces cuando vos generás jugada de ataque y sos eficaz y haces el gol, parece que jugás mucho mejor que el rival. Pero ya lo venimos haciendo, el partido anterior fue muy bueno también. Generamos 3 o 4 situaciones con muy buenos toques. La jugada de Gil contra Calera hicieron 12 o 13 toques para una jugada de gol. Y así el equipo generó situaciones. Hoy generó situaciones y convirtió. Entonces te da más tranquilidad, los rivales tienen que salir más. Además, se hace el partido más abierto y más espacios. Yo esto ya lo mantengo hace un tiempo. Yo estoy conforme con el juego del equipo de hace muchos partidos atrás. Hoy pudimos elevar el porcentaje en concretar las jugadas que generamos. Por eso se ganó con amplitud. Y lo más importante que era lo que me preocupaba, que hemos mejorado la situación de pelotas paradas detenidas en contra. Hoy marcamos bien porque tuvieron ellos 2 o 3 córneres y alguna pelota de costado. Y marcamos bien. Así que, sin embargo, nos han cabeceado en pelota el movimiento. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorando eso. Pero después del juego estoy muy conforme desde hace tiempo. Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera preguntarle respecto al rendimiento. Usted habla de esta actuación maciza, contundente de su equipo. ¿Saca chapa de campeón ya derechamente? Lo digo básicamente, con este rendimiento, con la contundencia, con la solidez defensiva de hoy. ¿Es un equipo prácticamente imbatible? ¿Da la sensación por lo que mostró hoy día Colo Colo, por ejemplo? Y yo analizo todos los partidos y bueno, si mejoramos, que hoy lo hicimos, si mejoramos en esas situaciones de pelotas detenidas, esas desconcentraciones que por ahí tuvimos en los últimos partidos, que nos han costado goles, el equipo está bien, está bien porque juega bien, porque genera siempre varias situaciones en ataque, que para mí eso es lo más difícil del fútbol, ¿no? Generar situaciones claras en ataque y el equipo lo sigue haciendo. Entonces, nosotros creemos que tenemos un equipo que ha sido, durante la temporada, ha jugado muy bien y que ha sido muy regular, que más allá de que hemos jugado 8 partidos de Copa Internacional, el equipo se mantuvo siempre arriba, jugando bien, más allá de los cambios que tuvimos que hacer en algunos partidos y rotar jugadores, el equipo siempre jugó bien, así que en ese sentido estoy muy conforme. Y después el campeonato, por supuesto, nosotros soñamos con el campeonato desde el 2020, desde que llegué a Colo Colo, el objetivo mío, sobre todo es eso, obtener el título nacional acá. Hoy estamos cerca, mucho más cerca que antes, y faltan menos partidos, así que no podemos decir que el campeonato esté ganado, pero tenemos, digamos, estamos más cerca y estamos con mucha motivación por eso. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, por acá. Dos preguntas breves respecto a la mitad de la cancha. Lo primero, lo de Renardo Gil, si le pareció la segunda tarjeta amarilla, que estaba bien puesta, si es que van a apelar ustedes a esa expulsión. Y lo otro, lo de Vicente Pizarro, ¿le pone tarea o le pone presión a usted respecto al nivel que tiene, pensando en el futuro, de que cada vez demuestra que quiere ser y que no quiere dejar la camiseta titular? Bueno, lo de Gil me parece que la primera amarilla dudosa, la segunda, si bien hay un roce, no tiene ninguna intención de agredir al rival, yo creo que hubieron situaciones en el partido, y esto lo digo, y casi nunca hablo de los árbitros, lo digo que sería bueno que por ahí se defienda más a la parte ofensiva, no defensiva de los rivales. En el primer tiempo hubo un jugador rival que hizo 3 o 4 fulles seguidos, y hizo un full a Bousat, y no le sacaron amarillo. O sea, todos los cortes de jugada, todos... Entonces yo digo que me parece que el objetivo debería ser proteger al fútbol ofensivo, al equipo que ataca, más que el que defiende, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Después, cuando vea bien las imágenes, y si se puede reclamar, por supuesto que lo vamos a hacer, porque nos pareció que no fue expulsado justamente. Pero bueno, eso lo va a determinar después el tema, cuando miremos bien las imágenes y podamos analizar bien el tema para ver si se hace o no se hace ese pedido. Vamos, por acá, hola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Temo que la pregunta que le voy a hacer sea parecida a la que le hizo el primer colega, pero se lo voy a hacer de otra forma. Generalmente, la derrota deja más que la victoria, en cuanto a lo que uno se plantea y en cómo lo piensa, y en cómo ve el partido, ¿no? Esa derrota ante Ñuulense, la derrota ante Calera, le sirvieron quizá como un remesón, derrota ante Ñuulense, me refiero a la eliminación de Copa Chile, un remesón quizá para acercarse a un cimiento futbolístico que usted tiene, y quizá puede haber estado perdido, que lo llevó, no sé si bajón, pero sí a perder el resultado. Y se lo linkeo de alguna forma con el marco del público. Hoy día quizá eso también ayuda, ¿no? Gracias. No, no, lo que pasa es que yo como entrenador analizo el juego. Yo no analizo solo resultados. Esos partidos los perdimos no porque el rival fue mejor que nosotros, futbolísticamente hablando, no fue mejor. Nosotros jugamos mejor que los rivales y perdimos. ¿Pero por qué perdimos? Porque ellos aprovecharon las pelotas paradas, y nosotros fallamos en la marca que está dentro del juego. Yo nunca estuve preocupado por el juego del equipo, el equipo genera... Todos los partidos hacemos goles, todos los partidos hacemos goles, pero hacemos menos cantidad de tantas situaciones que generamos. Entonces, yo no he visto hasta ahora, y te lo digo con mucha sinceridad en el torneo, no he visto un equipo que nos haya superado futbolísticamente, aun cuando perdemos. Entonces, eso a mí me deja mucho más tranquilo, que estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, toda esta semana tuve que trabajar muchísimo más, trabajó muchísimo más en eso que fallamos, que fueron las pelotas detenidas. Entonces, ahí sí, se aprende de los triunfos y se aprende de las derrotas, cuando el resultado es negativo, analizamos por qué, y trabajamos, entonces trabajamos mucho más. Y hoy, en esos córner que tuvo Unión Española, y los tiros de costado, fuimos muchos más sólidos que contra Nublense y contra Calera. Hola, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pretende afrontar los partidos que quedan en cuanto al ataque? Ya que hoy se vio un equipo más agresivo en cuanto al aprovechamiento de oportunidades. Y en el partido que ya mencionaron varios colegas acá, como el de Calera y el de Ñubulense, se perdieron por errores puntuales. ¿Cómo se pretende mejorar eso? ¿O cree que se mejoró el nivel de ataque? Sí, hemos mejorado, mejor dicho, hemos mejorado dos cosas. Uno es ser más eficaces. Hoy tuvimos más eficacia, porque generamos la situación y las convertimos. Contra Calera fallamos, en los últimos 10, 15 minutos, fallamos tres goles adentro del área. Travesaño, Suazo adentro del área, falló, volados. Entonces, hoy los hicimos los goles. Entonces, eso te da más tranquilidad y para mucha gente es distinto. Para mí no es tan distinto. Tenemos que ser más eficaces. Lo fuimos, tuvimos que mejorar pelota parada en contra. Lo hicimos. Por eso están las semanas para trabajar, ¿no? Lo que hemos fallado. A veces no solamente tenés errores que te hacen goles, sino que tenés errores o fallás en la definición, o fallás en una jugada muy... que hoy las concretamos. Entonces, concretar y hacer los goles te da mucha más tranquilidad. Pero yo, en el juego en general, hasta la expulsión de Gil, creo que el equipo jugó muy bien otra vez. Así que estoy muy conforme con eso. Por acá, felicitaciones por el triunfo primero. Y quisiera preguntarle por los extremos. Hemos visto que Costa y Bousat vienen siendo titulares, pero en la banca hay jugadores que esperan una oportunidad, como es el caso de Rojas, Zavala, Volados, que hoy entró por el sector derecho. El mismo Jordi Thompson, que viene ganando citaciones. Y hoy quedó fuera Alexander Oroz, que venía siendo titular. Uno desde fuera piensa que es quizás la pelea más reñida que hay en torno a un puesto en Colo Colo. Le quisiera preguntar cómo es esa competencia que tiene a un jugador que venía siendo titular y que hoy quedó fuera de la citación. Sí, son momentos futbolísticos, ¿no? Lamentablemente, Oroz lo hizo muy bien al principio y lo aprovechamos. También sumaba minutos sub-20. Después bajó un poco en su confianza, falló un par de goles, estuvo un poco impreciso. Pero bueno, son a veces, los chicos están en un nivel alto, a veces bajan y juega otro. Esto es así. Por ejemplo, hoy está jugando muy bien el bicho Pizarro, un momento que no jugaba o que alternaba y jugaba Oroz. Entonces, tenemos la posibilidad, como tenemos tan buenos jugadores juveniles, que uno puede elegir en el momento y poner a un jugador. Y después los extremos que tenemos, tenemos extremos de distintas características. Hoy nosotros, y lo hemos entrenado, y hemos planificado un partido que salió muy bien. Nosotros pensábamos que si ellos jugaban con Piñeiro y con Yañez, el partido iba a ser favorable para nosotros por las bandas. Porque bueno, ellos son muy buenos en ataque, los dos extremos, pero no tienen la capacidad, a lo mejor, de respaldar siempre al lateral. Entonces hoy ganamos el partido por las bandas, sobre todo por la banda izquierda con Suazo, que siempre llegó a zona de ataque, con libertad, se metió al área varias veces, el otro lado pasó también. Entonces preferimos jugar con Costa y con Boussat, que son extremos que se meten hacia adentro, para dejar a la banda libre y tratar de hacer dos por uno por banda. Esa era más o menos una de las intenciones que tuvimos para este partido, que salió muy bien. Y después, bueno, cuando necesitemos juego directo, duelo, tenemos a Volado, tenemos a Zavala, Oroz también, porque Oroz es más de llegar al área por sorpresa, es más de... Tiene Golba, siempre trata de terminar en el área. Después, Marco Rojas es un jugador que es parecido a Boussat, que se asocia bien, en espacios cortos, que es rápido. Así que tenemos alternativas que las estamos utilizando para cada partido, distintas características. Buenas noches. Yo creo que más allá de que nos expulsaron un jugador, que es muy importante para nosotros, creo que retrocedimos mucho también en el campo. Nos metimos un poco atrás, entonces la Unión Española jugaba mucho en campo nuestro, por eso mismo también tuvimos dos o tres situaciones, tuvimos dos goles anulados fuera de juego, y alguna situación que podría haber terminado también en gol, cuando tenemos jugadores rápidos, con espacio. Pero igual no me gusta, no estamos acostumbrados a defender tantas tramas, más allá de que tengamos un jugador menos. Yo creo que mejoramos después cuando entró Rojas, porque ahí puse, y cuando entró Bruno, que puse tres centrales con laterales que salían más alto a marcar, y cuando entró Rojas, como tercer volante por derecha, ahí estuvimos un poco más sólidos, más ordenados, y sufrimos menos. ¿Qué me dijiste después también? Para mí la altura no influye, no influye. No tenemos que pensar que vamos a ir a la altura y que la altura nos va a ganar el partido. Tenemos que pensar en cómo contrarrestar a Cobresal, que es un equipo fuerte, de lo cual se hace fuerte, juega bien. También, por supuesto que el tema de la altura, a veces no podés hacer tantos esfuerzos continuos. Entonces en eso tenemos que trabajar nosotros, tenemos que planificar un partido con más tenencia de balón, tratar de que el esfuerzo no sea continuo con el mismo jugador, con los mismos jugadores, para evitar el cansancio que te puede generar. Pero nosotros no pensamos en la altura, pensamos que va a ser una cancha difícil, con un rival que ahí juega muy bien también, que tiene buenos jugadores, que tiene siempre Gustavo Huerta, y siempre digo yo, siempre forma buenos equipos, que son difíciles, que te juegan igual a igual, y va a ser un partido durísimo, como todos los que vamos a tener. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Desde un punto de vista más global, pensando en que se están jugando, ya están finalizando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Uno ve los partidos ayer, por ejemplo, de los semifinalistas, o incluso los equipos que clasificaron a los cuartos de final, y uno dice, están bastante lejos del rendimiento que pueden tener, no solamente con lo colo, sino que los equipos chilenos en general. Uno ve a un equipo peruano, como Amalgar, meterse en semifinales de la Sudamericana. Ve a un equipo ecuatoriano, en el caso independiente del Valle, meterse en la final de ese mismo torneo también. ¿A qué siente usted se debe las malas participaciones de los equipos chilenos últimamente en los torneos continentales? En ambos, ¿no? ¿Tiene relación con la calidad de los refuerzos? ¿Tiene relación con el nivel de la liga? Y se lo pregunto derechamente, después de este análisis, ¿no cree usted que la liga chilena es una de las peores de Sudamérica? Pensando exclusivamente en eso, ¿no? En el tema de los resultados. Yo creo que tal vez no tengo ahora a mano el análisis, yo tendría que analizar el plantel de cada equipo que vos nombraste, analizarlo bien, pero como no los enfrentamos, no lo tengo bien analizado. Pero cuando vos tenés, y jugás torneo local y tenés copa, si tenés recambios del mismo nivel, si tenés recambios del mismo nivel con la misma jerarquía, o experiencia, mejor dicho, porque jerarquía se puede tomar mal, que es experiencia, ¿no es cierto? En esos torneos podés llegar lejos. Podés llegar lejos. Nosotros tuvimos un equipo, yo creo que jugamos muy bien, los primeros 4 o 5 partidos de copa. Después tuvimos algunos problemas físicos de algunos jugadores, en posiciones importantes que bajamos mucho el rendimiento. Y fallamos. Entonces, tengo que analizar los equipos, cómo están constituidos los planteles, y los reemplazos que tienen. Eso es muy importante. La experiencia de jugar esos torneos te da más posibilidades, más experiencia. Pero de todas maneras, y hablando de las ligas, Chile hace un tiempo largo que no viene obteniendo resultados importantes de combate internacional. Entonces, bueno, eso será para los entendidos, que hagan una evaluación de todas las ligas, de todo lo que se ha conseguido, cómo se ha conseguido. Colo Colo fue campeón de la Copa hace muchos años, la U fue campeón de la Copa Sudamericana, ¿no? Y después no recuerdo otro resultado conseguido, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir sacando jugadores jóvenes cada vez más, hay que hacer competencias de juveniles que sean mucho más formadoras y que los jugadores vayan mucho más a jugar, los chicos, sacar mucho más jugadores para ser más competitivos y poder luchar por más títulos internacionales, ¿no? Y después también el presupuesto, o sea, yo digo que, qué sé yo, no sé cómo decirlo, pero hay mucha diferencia de presupuesto entre un equipo brasilero y un equipo de otro país. Entonces, no solamente la cantidad de jugadores que tienen en los planteles, sino qué jugadores, se refuerzan con jugadores de Europa, los equipos brasileños. Yo digo, bueno, en Europa hay un par play económico, ¿no? Pero de todas maneras, yo por ejemplo, con un equipo que hemos competido este año, que fue el que empezó la temporada y competimos los primeros partidos de Copa, quedé muy conforme y muy contento porque se jugó de igual a igual, muy bien. Después, bueno, hemos tenido problemas, jugadores afuera, jugadores tocados, y bueno, hemos bajado el rendimiento. Pero cuando estuvimos al 100%, el equipo jugó de igual a igual y jugó muy bien. Perdón, que fue muy largo. Don Gustavo, acá para Radio Portales. Tenía pensado preguntarle por el público, por el aliento de la gente, pero justamente en Radio Portales nos han informado hace muy pocos minutos, lo acaba de confirmar Clarín en Argentina, que ha fallecido Marciano Cantero, el vocalista de los Eneditos Verdes. A los 62 años tuvo complicaciones con el único riñón que le quedaba y lo que fuimos también el hijo de Marciano Cantero. Y sabemos, quienes conocemos su carrera, que usted es seguidor de lo que es el rol argentino y por supuesto de los Eneditos Verdes. ¿Qué le parece? Y bueno, cómo toma este lamentable fallecimiento y el legado que deja Marciano Cantero, el vocalista de los Eneditos Verdes. Muchas gracias. Me das una muy mala noticia en un momento que no lo esperaba, la verdad. Sí, la verdad que una tristeza muy grande enterarme así de que falleció, bueno, para mí un grande. Me gustó mucho siempre su música desde mucho tiempo y siempre fue un admirador de ellos. Así que lo lamento mucho. Y bueno, desde la distancia, mandarle mis condolencias a la familia, pero sinceramente me siento muy triste por esta mala noticia. Y con respecto a la gente, bueno, una alegría enorme. La verdad que hacía mucho tiempo, me motiva de una manera distinta a mí y supongo que a los jugadores mucho más. Hay momentos que a lo mejor sentís que no tenés fuerza para llegar a una pelota y con la gente lo haces. Así que estamos muy contentos que la gente haya asistido como asistió y ojalá que siga asistiendo así, ojalá que sigamos cuidando nuestra casa, que podamos tenerlo siempre presente, que ninguno se equivoque y podamos contar con ellos siempre y a estadio lleno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Cristiano? Con Bousat tenés, como lo habíamos planificado, dejábamos un poco más la posibilidad de que Opaso pase por fuera y tengamos más generación de fútbol o tenencia o posesión de ese lado y desdobles del lateral, porque tiene más perfil para ir para adentro. Contábamos con el pase de él a la diagonal de Juan de Lucero cuando él va en diagonal hacia adentro. Así que es un jugador que nos aporta también la vuelta, marca muy bien, cumple muy bien la parte táctica defensiva. Por eso por momentos lo puse marcando a Mañasco, que en un momento Mañasco nos atacó y le costó un poco. Entonces lo cambié de extremo y Bousat lo puede hacer muy bien, porque no solamente tiene esa asociación futbolística, sino que tiene mucha ida y vuelta y es muy aplicado en la parte táctica. Volado es más directo, es más de llegar, de atacar el espacio, de poder también por momentos hacer duelos. Tiene juego aéreo, entonces la duda para este partido era uno u otro. Yo creo que jugaron los dos, así que los dos merecían jugar, porque Volado también venía de hacerlo bien el partido anterior, de número 9, y por momentos como extremo. Así que bueno, yo trato de aprovechar los momentos de cada jugador y el jugador que se merece jugar, trato de, bueno, si no puede iniciar, darle la posibilidad también en el segundo tiempo, o cuando tenga que hacer un cambio, para que ellos puedan, los que merecen jugar, que son muchos, puedan tener minutos de juego. Yo creo que estamos muy bien, en un campeonato, y vuelvo a repetir, donde hemos participado en copas internacionales y viajar y demás, mantuvimos siempre los primeros lugares y ahora tenemos ventaja, una ventaja bastante buena. Creo que, no puedo quejarme, estoy muy conforme, muy contento, y ojalá que sigamos jugando de esta manera, para ver si podemos coronar el año con el título tan buscado de que llegamos. De esta forma andamos por finalizar esta conferencia de prensa. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria al tricolor. Es Colo-Colo, como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin despedida.